Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Undertale, ruta genocida, aquí ya hemos acabado con los monstruos que nos quedaban, nos quedaban dos, y como ven escuchan esta cancioncita toda triste, toda terrible, es un poco triste esta ruta para los sensibles, pero eh, yo he visto cosas bien feas, me vale un jueguito, pero nadie vino, no hay nadie, todos están muertos, o sea robarle, tomaste, 700, a ver, 758, eh, G de, de atrás del mostrador, tomar, ok, no es mas que un señuelo, ah, yo pensaba que era un niñito, o sea no es nada, es ahora por dentro, bueno vamos a ir a ver, vamos a acabar con la vida de papayros de una vez con este hijo de puta, vamos a matarlo, a tu mano, deja de poner el texto que estoy hablando, yo le llamo a papayros, tengo algunas cosas que decir, primero que eres un maldito rarito, no solo no te gustan los musles, sino que la madera en la que arrastran los pies de un lado a otro, la madera en la que tus manos están siempre cubiertas de fuego, se siente, como si tu vida recorríase un sendero peligroso, sin embargo, yo papayros veo gran potencial en ti, todo el mundo puede ser una gran persona si tan solo lo intenta, yo apenas tengo que intentarlo, ni jeje, oye, para de moverte, este, todo es precisamente a lo que me refiero, pero no creo que estas en necesidad de alguien que te oriente, alguien necesita mantenerte por uno en el camino, pero no te preocupas yo papayros con gusto seré tu amigo tuyo, le haré un vigilo a tu vida, creo que te acercas, estas ofreciendo un abrazo de aceptación, caspita, mis lecciones ya funcionan, yo papayros te recibo con el barrio abierto, muere hijo de mi mierda, muere, esta es la ruta genocida, señores, bueno eso no es lo que yo esperaba, se ve ahí el mouse, pero aún así yo creo en ti, puedes mejorar un poco, pero si no lo crees, yo lo prometo, muérete, muere cagada, vámonos, y aquí ya hemos arruinado más a las ruinas, ya acabamos con Snowdin, ahora si solo falta Waterfall, y el mundo ese de lava, que no me acuerdo como se llama, nosotros venimos aquí a arruinar este mundo, que me encanta como en esta ruta todo el mundo nos trata muy bien, hey, te haces escabullo también para ir a verla, elante a que es la más guay, o sea mayor quiero ser como ella, oye, no les digas a mis padres que estoy aquí, jajaja, está extremadamente silenciosa, 18 más, nos faltan 18 monstruos, aquí ni siquiera nos caen rocas, ni siquiera nada de los puzzles, nada, fin, ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, me hace daño, sus fibras. Este es extremamente silenciosa, sigue silenciosa todo, aquí es silencio, es maldad, es tristeza en esta ruta. Es triste, pero a mí personalmente sí me gusta la ruta, me parece muy buena para jugar, sobre todo si quieres desesperarte y poder tomar tus almas. Este es el poder que los humanos temían. Sí, pero a mí nadie me va a tomar mi alma, yo voy a tomar las almas de todos los monstruos de este maldito lugar. Pero yo voy a tocar a todos. Creo que aquí ni aparece, no, no aparece monstruito, qué triste. Ataca-se. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No lo voy a tocar, obviamente no Aquí los veo cuando ya mate a varios enemigos No se ve más Ok chicos, ningún monstruo parece lo mejor Ya acabamos aquí con los monstruos Aquí allá, tardó un muy buen rato Aquí vamos a continuar Esta vez vamos a agarrar el paraguas Vamos a tomar el paraguas Por elegancia vamos Yo lo cubro Aunque soy un monstruo asqueroso Que al final los va a matar a todos Igual el me sigue Me sigue A ver ya No quiero escuchar cosas sobre Undyne Porque la voy a matar igual a Undyne Por favor niño No niño No ya ya Voy a saltar tus diálogos Pero es que no Undyne va a morir Todos van a morir Todos van a morir Tú también vas a morir Te voy a matar niño Quieras o no Así va a ser Vete ¿Está bien? He tenido que esto, este es asunto de grandes Nueve más, nos faltan nueve enemigos Esta es la segunda fase de la Q-Times 3D-A Esta es la segunda fase de la Q-Times 3D-A Esta es la segunda fase de la Q-Times 3D-A Esta es la segunda fase de la Q-Times 3D-A Esta es la segunda fase de la Q-Times 3D-A Mátame por Dios En serio tengo que esperar Esta es la segunda fase de la Q-Times 3D-A Ya, hasta ahorita me mató, o sea, vaya inteligencia de mierda tiene este juego Yo los voy a matar a todos, que destino ni que nada Mi destino, que no tiene futuro, porque soy un asesino No tengo futuro O sea, en la vida real ustedes no saben cómo es mi futuro Vamos a intentar, voy a pasar ¡Vamos! 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 Y ahí está Calladito porque no me concentré Hay que concentrarte en el juego, en las fases complicadas Sobre todo en esta ruta genocida hay que estar bien concentrado Perdón si mi voz escucha un poquito dormida Perdón si mi voz escucha un poquito dormida Que me acabo de levantar Oh, no Venga, levantate Marco, eh Es un nombre bonito Y no nos dice, no termina la oración esta estupidez No termina la oración Vamos, continuamos Mueve más Tenés Tienes demasiado Desesperado no lo sobran Ja ja ja, para ti es lo mismo que huir, soy un fantasma que vive dentro de un maniquí, mi primo también suele vivir en un maniquí hasta que tu llegaste, tus acciones no solo han hecho que abandonen su hogar, no que todos sus vecinos deben ser marchados, despreciable, 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 no puede persona que conoce, nunca he estado tan cabreado, es verdad, somos una mala persona, vamos a matar a todos, mis niveles de maniquí se salen del grafito, nada, pero esto funcionó por fin con mi cuerpo, ahora soy corpóreo del todo, mi sueño toda la vida se ha cumplido, acaba enviado a cambio, supongo que no te pisotearé, que te parece, y te deja marchar, muere, consigue 0 de fe y 0 de oro, me encanta porque o sea, en la ruta genocida todo el mundo está tratando, o bien, todo el mundo es amable contigo, parece que hay nadie en casa, es la casa de un daim, miren, está todo desolado, todo este lugar está solito, ok, quiere que me vayan viejos, el viejo asqueroso, el viejo asqueroso quiere que me vaya, vamos, vamos a continuar, muere Temi, miren, muere de un golpe, muere de un golpe, el asqueroso muere de un golpe, el gato ese, muere, pero no se escucha ruidos de fondo, es mi familia que no deja, no me deje, no me deje más, muere, oh pobrecito, oh, no, pero no soy cualquier cosa, soy cualquier cosa, yo esquivo todo lo que me lances, muere, mamá, mamá, quedan seis enemigos, si no estoy mal, hay que oír yo a la aldea temi, bienvenido a la tienda temi, estoy a temi, 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 gran historia, me hacen gracias estos personajes, cuanto ahora tengo, miren, le vamos a comprar, ah, pero no está para su, a ver, la vamos a vender primero, vamos a salir y, encima la canción triste de fondo me da, un poco triste está rota, palo, tres palos, me debo tener palos, pero tengo que pagar por uno, tenemos siempre que eres palo ese, pero, te compro palo, ese juguete, eh, te cubra dos DPS, pero me lo voy a comprar por el tema de, por el tema de su universidad y todo eso, nada más por eso, solo por esa razón, le, le di eso, miren, sensación de ser observado, estatua de temi, muy famosa, musa muy, ok, chicos, que creo que vamos a dejar este episodio de, Undertale, ruta genocida, episodio número 2, espero que les haya gustado, eh, obviamente vamos a seguir continuando, por más que me duelan mis dedos, en próximas batallas, creadme que me van a doler los dedos, no sabéis cuanto, eh, no voy a hacer mayor spoiler, eh, me, me deprive esa canción triste de fondo, la canción de Temis, versión triste, no me, me agrada mucho, pero, bueno, eh, no duden en seguirme en mis redes sociales, eh, la información de mi canal, mi Facebook, Playstation, Steam, eh, mi Discord, oficial, mi Discord, mi Discord, y, nos vemos chicos, hasta la próxima, denle un like, si les ha gustado, suscriban, si se les ha encantado, los que no estén suscritos, y, nos vemos, hasta la próxima, 5 más, adiós, chicos.